Hola, muy buenas a todos. Estamos viendo un nuevo vídeo de Multicops Clásico, hoy en Black Ops 1 con Rick Rex. ¿Qué tal? Muy bien. Estamos en el mapa más frenético que han tenido los mapas de Black Ops, ¿no? En su historia. ¿Dónde están, tío? ¿Ha cambiado el spawn? No, estaban esperándome tres tíos a mí. Pues Knocktown, que ha estado tanto en Black Ops 1 como en Black Ops 2, Black Ops 3... ¿Estará en Black Ops 4? Yo digo que sí, la verdad. No veo a Treyar cambiando de mapa. No, pues hombre, así hacen control copia de todo. Básicamente. Joder, tío... No se mueven, no se mueven, no se mueven. Están en el spawn campeando a muerte. Ahora he cambiado el spawn porque me he metido. Voy a pillar las famas que acabo de ver en el suelo. Mira, en este juego también te podías poner escopetas de accesorio. No era muy eficiente porque te he reventado con cualquier arro, pero bueno, oye. No era el segundo te lo he robado con una bala solo. No, ha cambiado el spawn. No. 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 No... No. No. No, no, no. No, no. No. Pues está el avión en medio. Venga, te lo regalo. Míralos. Salen en medio, creo, ¿no? Algunos. Si me aparto un poco de aquí. O aquí. En medio está el avión, tío. Mira, ahora salen aquí. Bueno, cuando se acabe el helicóptero, tengo el mío. Bueno. Un juego muy bien hecho, ¿eh? A la gente le gustaba este mapa. No porque se pudiese chupar respawn. Sino por otros motivos. Bien diferentes. ¿Qué? Me está vacilando. Ah, en fin. Hola. ¿Qué partida más rápido? ¿Divertido? ¿Quieres meter más adjetivos? No. Yo os había quedado la última baja, por eso. Yo iba a poner Dios a muerte. Lo me enganjo. Pues nada. Si os ha gustado el vídeo de hoy, ya sabéis que podéis dejar like si es así. Que hagan muchísimo con el canal. Y suscribiros si no lo estáis para no perder los próximos vídeos. Hasta la próxima. 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 Gracias.